Esta semana, en Una Voz con Todos, es importante incidir en la ecología y la sustentabilidad de ciudades y comunidades. Transformaciones México, Isla Urbana, Creencias, Fe y Religión en Cita con el Documental, Entre lo Sagrado y lo Profano, Infancia, Revolución Sandinista y Migración, una historia reveladora en Nuestro Cine Costa Rica, Princesas Rojas. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx